¡Hey! ¿Qué pasa, Golfo? Un momentillo. Ahora. O dos, si quieres. Que tengo puesto el atabón. Ahora. Vale, vale. ¿Qué hacemos? Bueno, explotar cosas. ¿Explotar cosas? Ah, vas a reventar cosas. Venga, va. Espérate, voy a probar una cosa. Una filipoide. Vale, vale. ¿A qué se te ocurre ahora? Esta, al filipoide. ¿Dónde voy a estar? Ah, sí, en cascos. Este. Si quieres guardar la criptomógeno, me avare. El es... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Andas ligando? Ya la criptomógeno. Ok, tú puedes bajar por ahí, ¿no, Chachi? Sí. ¿Qué haces no hay que enviar el chalco, eh? Ah... Ah... Eres pa' probar. Bueno, no está mal. Los he probado mejores. ¿Dónde vas? ¿Ya la estás liando? Me cago, eh. Eres... Eres... Eres un loco, chaval. Estás muy loco. Si estoy agresivo, muy bien. ¿Estás agresivo? Sí. ¿Dónde está la forma? No, ¿dónde está la gente? Sí. Que es diferente. ¿Eh? ¿Dónde está la gente? Que es diferente. ¿Qué gente es? No sé. Gente... ¿Aquí no hay...? ¿Aquí no hayade... ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Se pago en la puta! ¡¿Te has puesto en medio?! ¡Quiero! ¡Te ha acabado detrás por aquí en toda la cabeza! Pero me has dado de una, eh. Me has regresado. ¡Tá practicando la patata también! Te has puesto, justo, en medio. ¡Mira! ¡Mira! ¡No creí que aquí está donde estaba, eh! ¡Dónde estaba! ¿Dónde estaba? ¡Ah, ya sé que nos ha subido! ¡Mira, no me voy a mover, eh! ¿Para qué ves aquí no esta apuntando ahora mismo? Si, si, ala Estaba juntando a este, al coche de la derecha Que de gente, que bonito Uy, estamos aquí, mira Y aquí, que eres un exagerado Ala, 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 tú, que están por aquí también O sea, mamacabos, mira, se ha caído del peso de las roboetes A ver, 100 más, aquí, este ¿Te lo oyen bien? Sí, te lo oyen bien, sí Te digo, como todo justo de esta voz Ya me han quitado otro vehículo Al, alto 10% yo ¡Pum! ¡Jole! Mira A robar el otro Roba, roba Joder, si no es de los cojones Mira, que se está dando todo Tú Es que si me han tirado vehículos Te recojo Tengo dos entrevistas Yo tengo cuatro Me has tirado Se lo hago bien Sube ¡Bien! ¡Eeeeen! ¡Está no de ningún tipo de, eh! Sí, sí Es que no te fijas, no te llevo al sento A ver, frenate un poquito que se acerque. Yiii, casi. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Mira. Ay, 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 ay. Titi, mira. Eh. Mira, hace un momento se ha lanzado, tú. No, yo le he metido una opción, le he metido con la pistola. Pero que no me revienes, no hago más que tirarles... F4, tío, y no, no explotan, tío. Ah, vale, claro. Joder, si siripollas. Que estaba solo apuntando, te voy a apuntar y... Disparar. Ay, ay. Que no puede, que no puede, que no puede. A nadie. Coche es pa' aquí adentro. Que donde te quieres meter? ¿Que quieres hacer? Este es usted, eh. ¿Lo has visto, coche? Si, si. ¿Cuánto has podido sacarlo de aquí, eh? Pues... Si te descuidas un poquito, si, ¿no? Es que tenemos un poquito que lo ha guiado también. A la juego. 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 A la juego, a la juego. A la juego, a la juego, pero... Hostia. Yo sé que te voy a encontrar algo. ¿Qué? ¿Te voy a sacar? Hostia, me estás dando por todos los lados ahora. Abre puerta. Pico puto, ya te acabo la vez. A la juego. A la juego. A la juego. Que voy, que voy. Ya está, ya está. Abre de puta puerta. Ya está. Ya está claro. Vale, 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 vale. Salimos, salimos. Espérate, que estoy sin duda a huevos. Está acá en el medio de la carretera. ¿Dónde está? Tampoco... Tampoco te me ha gastado valiente. Sí, es que estoy sin duda a huevos. ¿Sabes cómo te digo? ¿Qué? Que tampoco te me ha gastado valiente. A ver. ¿Eh? Estamos un bebé de traer. Aquí no nos pillan nunca, ¿eh? Hola. Se siguen los delicónderes. A ver. ¡Ey! ¡Tú! ¡Loco! 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 La de acá. Vamos a buscar la pista de perfora ante. A ver. ¿Dónde está la gente? ¿Qué gente? ¡Elicóptero! Está muy lejos, tío. ¡Sí, no! ¡Uy! ¡Han revelado! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! Eres demasiado directivo ¡Vale, vale, vale! ¡Tiene que tocar la pistola! ¡Ya se toca la pistola lista! ¡Qué ropa! ¡Vale, dale, dale! ¡Que se me van cayendo! De nuevo para las balas. ¡Está enratao! ¡Soma la gente! Están agartivos, eh. Están disparando, tú. ¿Eh? ¡Joder! ¿Qué te ha pasado? ¿Está enratao? ¡Vamos, hostia!